¡Hola! ¡Está loca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Loca! ¡Está loca! ¡Hola! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Loca! ¡Está loca! ¡Hola! Baila Ola Baila Ola Fiesta loca Baila Fiesta loca Baila Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta fatal Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta fatal Está loca Está loca Fiesta loca Fiesta fatal Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta fatal Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta fatal Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta fatal Fiesta loca Fiesta loca Fiesta loca Fiesta fatal Fiesta loca 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 Gracias por ver el video.